Y ahora lo invito a conocer a un salvadoreño fuera de serie que ha usado las redes de su casa como el lienzo para poder plasmar su arte y creación. Vea. Álvaro Cermeño es un perulapense fuera de serie. No basta entrar a su casa para darse cuenta de ello. Lo visitamos y encontramos haciendo lo que más le gusta. Estamos aquí retocando un cuadro alusivo a Mons. Romero, especialmente porque toca los aspectos históricos que nos conllevan a conmemorar el martirio, lo que llamamos memoria histórica. Especialmente este mes y que corresponde también a lo que es la semana mayor, precisamente la que estamos. Esta obra se puede llevar a dimensiones de mayor tamaño. Por ejemplo, pintarlo de 20 metros y tocar las mismas imágenes. Pero en paredes es diferente, es que pintas sobre lienzo. Pero ambas formas se pueden trabajar. Todas las paredes de su casa tienen su huella artística, incluyendo muebles, puertas y partes del techo. Su pasión inició cuando era adolescente y la idea es plasmar parte de la historia de nuestro país. Trabajo ya un punto de investigación, conociendo un poco las técnicas dibujísticas y otras de la pintura. El dibujo es la base. Trabajan las técnicas de carboncillo, lápiz, queso pastel, entre otros. Y luego ya uno va entrando en el mundo de la mancha, más acuífero, óleo, químico, entre otros técnicos. El mural se convierte en colectivo. Uno comparte con la población, por la cual invita a que participe y se integre. Y temas que tienen que ver, aducimos con aspectos, por ejemplo, de la vida diaria o cotidiana. Por ejemplo, la parte de lo que tiene que ver con el medio ambiente, derecho al agua, derechos de las mujeres, que habla de género. O, por ejemplo, el tema de la juventud, la niñez y la adolescencia, que es lo que es importante. Bueno, el hecho de la percepción del color que uno tiene, que parezca, grita, manchame, pintame. Entre los colores que más se destacan en su arte son el rojo, amarillo, azul y el verde, que para él significan el origen de la vida. El origen de la vida es un mural pintado en el malte, la técnica que es para pintar murales. Y especialmente narra la percepción de lo que llaman origen, porque todos los biólogos lo estudian. Hay un biólogo, un investigador, ya de los años 50, o pari, que habla sobre el origen de la vida. Esto es el libro a mí me impactó. Es porque el origen de la vida es la necesidad de explicar por qué estamos aquí, desde el punto de vista filosófico. Aunque sean ellos, que sean personas ante sus decisiones y que se hagan sentidos. De hecho, los grafiteros son inquietos, la mancha. Con imágenes de Gesiel Palazzo, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.